Quebrantado Que el amor cautivó mi ser Comprendí que Jesús es real Es tan real que siento tu voz Aquí muy dentro de mi corazón Y si tú pones hoy mucha tensión Algo nuevo en ti comenzará Un día nuevo nacerá con Jesús Un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo nacerá con Jesús Un día nuevo y su luz brillará El camino es angosto pero hermoso Iluminado por su resplandor Hay una meta adelante que alcanzar Y yo camino para poder llegar Allá me espera una gran mansión Conoceré al gran Padre Dios Un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo nacerá con Jesús Un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo nacerá con Jesús Un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo nacerá con Jesús 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 brillará